Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí se voy a la marea y con tuve paella! ¡Eso! Y la encontré porque se montaba la paellera agarrada. Entramecía entre las piedras de chipillona, del faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la vende paellera. ¡Azómate! ¡Azómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llega para el agua en el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Ay! ¡Eso! ¡Hay que hacer pa' ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay! ¡Llama! ¡Llama pa' Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Y al último que cuando ya salió la vienda de reglas! ¡Estamos llorando! ¡Como popcorn! ¡Me cobró el tío la paella! ¡Llama a Sevilla! ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando a logically los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Llama a Sevilla! 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 ¡Para más el agua y para la mañana había subido! Cualquiera estaba ubicada en las paellas, ¿sabes? Algo que estaba en el barco ese del petróleo. ¿En el Prestige? ¡En el Petriese! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y ya no se ve más la cocina! ¡Ya voy a decir la cocina! ¡Ay! 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 Pues no cobré nada, me dieron el dinero del bote. ¡Ay! ¡Ay! ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. ¡Ay! ¡Ya aborrecí la playa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es mucho raro los dos! ¡Ya está, Jesús! ¡No es pa' tanto, ¿ví? ¡Ya está! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Ah si, yo lo quiero arroz de sube, yo no quiero arroz ni el chino, ¡vamos! ¡Ay! ¡Ay, jejejeje! ¡Ay, jejeje!